las tortillitas con un huevo perico y cafecito en leche y hola 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 muy buenos días no se la toca cómo están espero que se encuentre muy bien en este hermoso y precioso día para que apenas saludando a los amigos van a ser las 11 de la mañana estoy por aquí en el segundo round de desayuno bueno primero ya hice todo lo que tenía que hacer el día de hoy en mi casa ya la limpie y como siempre y por aquí estamos con un bebé buenos días donde ve cómo está bien bien o no sí está bien cómo estás porque me haces asmosa araña aquí quiere lo que pasa es que para que le tengo listo le iba a dar un juguito un poquito de estos y le iba a dar un pedacito de este que entonces pero me está haciendo que quiere comer bueno amigos pues ahorita hablamos los dejo ya los saludé ya ya no sé estamos ya con el segundo desayuno y por aquí le voy a mostrar algo bueno esto es yogur con nata de leche esto es yogur colado o filtrado me quieran decir esto es crema queso crema en la mantequilla y por aquí tengo yogur con ajo que esto es para las papas y porque tanto yogures no saben ricos este sabe como ha sido pero un poco simple sin nada de sal porque por la nata y la textura es muy diferente a este que yogur filtrado o sea es más este es más cremoso sí porque el yogur normalmente viene es como así no más y así no es líquido líquido pero este es como más queremos y más crema más tiecitos y bueno y eso y bueno por aquí tenemos gelba queso mermelada de fresa pero como es esa de esas cositas que me mandó mi cuñada viene así normalmente trae los pedazos los trozos de fresa pero bueno esta viene así y pues miel y ya pepino tomate no voy a echarle más tomate porque me lo están dejando ahí y pues no no para gustar el tomate no el pepino si se lo comen y por allá el chico ya listo no y tampoco era que le iba a servir todos los jugures no siempre les estoy así como un día le sirvo mantequilla el otro del simple yogur el otro ya le colocó el queso crema y así este como vamos a comer ese yogur con ajo entonces no nosotros no necesitamos el otro y por aquí está esto es queso de cabra queso de cabra que es el que le gusta más al señor bueno y ya me sé que eso sí solamente lo como en el borde que ahí sí de resto no hay por aquí está haciendo un calor está haciendo sol como verano está hasta húmedo un calor seco 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 se horrible no húmedo no humedad no hay miento es seco seco reseco se siente maluco el el cómo se llama el ambiente hoy no hay solo la campana yo creo que ya por ahí te me voy quiero bueno apenas va a venir va a salir quería hacer un pequeño comentario aquí para las personitas aquellas que dijeron que yo porque había contado a mi mamá que porque yo era tan medida a ver les dejo algo en claro mi mamá si quería que yo lo comentara y eso fue hace muchísimos muchísimos meses solamente que ustedes saben que yo soy muy prudente para las cosas me considero una persona prudente y no quise comentarlo en ese entonces porque pues como ustedes ya les comenté ella no se divorció ella solo se separó entonces yo estaba dándole como tiempo al tiempo uno no sabe pronto se reconciliaban volvían hablaban o no sé hay tantas cosas que pueden pasar entonces pues ya casi va a ser más o menos un año que pasó esto entonces a más que se dio como el tema no el tema para tocarlo explicarlo y no como decirlo como un bochincha como un chisme así como que hay no porque lo quiero decir ya hubo un porqué no entonces no crean que fue porque yo soy metida no mi mamá si quería que yo lo comentara entonces ahí les dejo bueno ahorita vamos a esperar a que llegue ya el hice unos huevitos porque le encanta el huevito a huevo revuelto a los huevos perico a los huevos fritos jazán no le no casi no les gusta hacer huevo cocinado pero el resto sí coche 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 ay se viene como carro loco y que ah venga carro loco ay se va estrellando con todo no 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 de otras cosas por aquí pues don jazán me hizo lavar otra de nuevo la alfombra el día de ayer eh me hizo un un pequeño desastre si hubiese sido ay menos gracias a dios fue un reguero que hizo con un jugo pero esta alfombra si hubiese sido en esta alfombra dios mío bendito yo no me imagino la limpiada que me había tocado que meterle a esto esta alfombra estaba lavadita ustedes saben que yo cuando la 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 mandé a lavar pues la colocamos acá entonces esta no está sucia no está bueno me imagino que empolvada porque hay veces uno abre esto acá y entra polvo pero el resto no no tiene reguero ni manchas ni nada pero la de acá gracias gracias a dios mi esposo compró esa alfombra delgada eh porque pues así es más fácil de limpiar si y con un bebé pues más aún y bueno güey que no sé nunca me llegó a hacer esos desastres que hace hazamo bueno por aquí yo ando aprovechando el sol que está haciendo voy a lavar estas alfombras porque ya se acabó de bueno ahorita que venga el invierno pues obviamente eh necesitamos alfombras para los pasillos para no andar eh con frío en los pies para eso se usan las alfombras bueno entonces vamos a lavarlas y vamos a por aquí a aprovechar este lindo y hermoso sol el día de hoy ay está haciendo calor uff y por aquí ya la ve esto bueno ya les dije que la había lavado ayer ahí la extendí la ve el balcón ya no la voy a lavar esta está limpia entonces bueno me tocó sacar todo esto del baño para poder lavar vamos a lavar esta por acá son 1, 2, 3, 4 estas 4 en el día de hoy te parqué en el día de parqué hoy hoy qué ay no ya me enredé bueno vamos a estar aquí en este parque pero no miren no me gustó me voy a ir está al frente de la escuela está lleno de agua y se llena mucho de tierra también es que vine acá porque huequir quería que con unos amiguitos pero amiguitos ya se van qué mi amor ah quiere el gulumpio espere que huequir fue a llamar al primo huequir fue a llamar al primito a ver si quiere ir al otro parque porque quiero venir que es que a jugar con ellos pero no le digo yo vamos al otro que eso aquí no no me gusta por la tierra pues más que todo porque ahí hacen popis los gatos no ellos vienen a hacer popo en la arena los gatos callejeros por aquí se murieron de mi suegra amigos porque resulta que ay vino una niña muy grande con dos chiquiticas y pues empezó ahí como a querer no pegarle a los más chiquitos entonces yo dije no 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 esto no es para mí me voy y lloran las dos chiquitas la mamá no le dijo nada entonces yo dije no pues no le dice nada que las dos chiquitas andan con ellas pues imaginen que le pegue al de uno pues mira si le pegan al de uno pues no dicen nada tampoco entonces es mejor evitar y vamos a visitar la abuela por qué ya hicieron una marquita ya por qué bueno porque hace como ocho días fue que vinimos algo así ay si pusieron una marquita donde daban las clases de tecondo tecondo pero allá dices popo aunque había una casa cierto si la tomaron están tomando las casas viejas decidí venir ahorita después del parque y no antes porque vea no estaba en la casa allá viene ella caminando con su con su caminador veo a ella le encanta andar en la calle allá no nos vio no pues y no ve de cerca mucho menos nos va a ver de lejos hombre también bien yo pensé que nos regrese y no no es bi os Bak por aquí entramos ya ok le iba a ir a botar la basura y no dejó no sé ella qué era que traía yo pensé que venía de la tienda o algo así pensé que venía de la tienda o algo así no venía de la marquet no ¿De dónde venía ella? Creo que es donde Seid Donde Seid Seid vive allá Donde veníamos del parque, no de allá Bueno, y por aquí llevamos de vuelta para la casa Ya tomamos cafecito con la suegra Galletita Ay, mira cómo han encerrado Y estoy abrazando a los gatos Por aquí vamos a comer Y me dice un manti Con yogur Delicioso Bueno, afieto bolso ¿Están cansados? Anda buscando hasta la cobija ¿Cobija? Sí, mi amor, vine para que le cambie la ropa y le pongo pañal ¿Vamos? Es la cobija Hasta que se duerme Ya también, ya le di comida Ágale pues, venga, acuéstese pues Vamos ¿Me tomas? Sí, de pañal A ver pues Bueno, el día no más usa pañal es en la noche Y eso que a veces ni en la noche lo es sucio Gracias a Dios Ya aprendió a ir al baño ¿Cierto? Bueno, paso Y queridos amigos Bueno, ya por aquí en casita Hace mucho rato Ya son Van a ser las nueve de la noche Eh Hassan ya se durmió Ya Evoqueir lo mandé a dormir también Y pues amigos A ver ¿Qué les cuento? Les cuento por aquí Un pequeño chisme Ese sí es un chismecito La verdad A ver Mi suegra Me acaba de contar Que se nos va Que se va pues Que se va para otra casa Se va para otra casa amigos Eh A ver Les cuento ¿Qué va a pasar por aquí? Resulta y acontece Que Eh Pues mi cuñado Es dueño de De la casa donde vive ¿No? Entonces Bueno Esto me lo explicó mi esposo Porque la verdad Yo ni sabía esto Resulta que La casa de él Es de dos Tiene dos pisos Y pues las casas Que tienen Los apartamentos Que tienen dos pisos Pues siempre es el El último piso Entonces es el Quinto Algo así Bueno En todo caso Es que estos apartamentos Por lo regular Abajo Siempre traen Solo dos garajes O Sí Casi por lo regular Tienen solo dos garajes Y el resto Son Depósitos Pequeños depósitos Uno para cada apartamento Uno para cada apartamento Pero los garajes Son solo Para los apartamentos De El último piso Que son Que tienen doble ¿Por qué? Porque estos apartamentos Son los que se venden Más caros Por tener Doble ¿Sí? Por ser Dubles Bueno Aquí le dicen Dubles Y entonces El garaje Le va a tocar A los de arriba Por eso era que El chico Del cuarto piso Nos estaba Diciendo Que ese garaje Le tocaba A él ¿Sí? Era porque Por eso Y pero es que Nosotros Ay Dios mío Bueno En todo caso Es que Resulta que El garaje De mi cuñado Es doble O sea Es bastante amplio Caben dos carros Así que Allí Lo que van a hacer Es que Bueno Muchas personas Lo que hacen Es construir locales Para alquilar O Hacen apartamentos Para alquilar Entonces Lo que van a hacer Es que van a hacerle Un pequeño apartamento A mi suegra Ahí abajo Para que ella Se más cómoda Para no Que no pague más Arriendo Para estar más pendiente De ella Obviamente Porque ellos son los que Más mantienen con ella Si ella Ella mantiene mucho La casa de ellos Entonces Pues La van a tener Ahí abajo Donde le van a poder Pues Si estar más pendiente De lo que ella necesite No va Él es el que más Alto vive ¿No? Entonces Pues Ya no le va a tocar Que estar subiendo Hasta allá Sino que va a poder Estar ahí abajo Ellos tienen El jardín Tienen Una de este De asienticos Con su Con su casetita Pues así como Lo hay aquí afuera Allá también lo hay Fue donde hicieron El matrimonio A ver El primer La primer noche De jena Que yo les mostré No sé si se acuerdan Que fue A este lado De No sé A este lado De acá Donde está El Hacia la escuela Pues Ellos viven Hacia este lado De acá De este lado De acá Donde está La mezquita ¿Sí? Porque mi El otro Que se acaso Es hijo De mi cuñada ¿Sí? Este es el hijo De mi cuñado Que es el grandote Bueno Entonces le van Le están construyendo Ya Le están haciendo Las divisiones Le van a hacer Una cocinita Un cuartico Y el baño Y obviamente Pues una salita No sé la verdad Qué tan grande sea Yo no sé Si es más o menos Del grande De este De este pedazo De sala De esta De esta sala Con cuarto No sé Pero Bueno Vamos a ver Qué tal va a quedar ahí Y pues mejor Amigos Porque ahí van a estar Más sus nietos Ahí mantienen Mucho reunido Todas las Con cuñas Y bueno Ahí va a estar Mejor Yo creo que Es lo mejor Que pudieron haber Hecho No lo pensaron Más antes Pero Bien por Por esa Bien por esa Nada amigos Ese era el chismecito Que les tenía Por el día de hoy Por aquí Está todo bien Tranquilo En orden Y ya Respirando En paz Por ahorita Ya que Mis hijos Se durmieron Así que pues No los molesto más Muchísimas gracias Por estar Haber estado aquí Por su tiempo Obviamente Por comentar Por darle like Por suscribirse Si es nuevo Bienvenido por aquí Y nada más amigos Que Dios los guarde Que Dios los bendiga Y nos vemos Hasta un próximo Videoblog De Jenny Y su familia Tour colombiana Bye bye So Suscríbete Uno información Gracias por ver el video.